Nuevamente tengo la bendición de poder predicar la palabra del Señor a partir del versículo de memorización que tuvimos esta mañana. Solo para recordarles, ¿verdad? Ya todos sé que lo sabemos de memoria, pero esta mañana estuvimos repitiendo Marcos capítulo 6, versículo 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ese es el versículo que repetimos esta mañana y que nos habíamos aprendido durante la semana. Pero hoy vamos a aprender o vamos a estar estudiando por qué se dijo esto, qué fue lo que pasó, en qué contexto se dijo. Así que la predicación de esta noche la he titulado Una defensa del matrimonio. Para los que les gusta tomar notas, este sermón lo he dividido en cinco partes. La primera de ellas, vamos a hacer un contexto histórico sobre en qué momento se está diciendo esta exhortación por parte de Juan. La segunda, en qué consistía la ilicitud que Juan está denunciando. La tercera, el origen del matrimonio. La cuarta parte será el significado del matrimonio. Y la quinta, vamos a tener unas aplicaciones para nuestros días. Así que vamos a entrar al contexto de la predicación leyendo Marcos capítulo 6, pero vamos a ver desde el versículo 14 hasta el 20, para entender en qué momento se está dando estos hechos que estamos viendo acá, donde Juan denuncia que le denuncia a Herodes que no es lícito que tenga la mujer de su hermano. Marcos capítulo 6, versículo 14 en adelante. Amén. Dice así, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ese es el contexto en el cual se está dando esta exhortación de parte de Juan hacia Herodes. El Herodes, que nos menciona acá esta historia, que se le designa como un rey, es en realidad un tetrarca. No era el rey, sino que era un tetrarca, tenía poder sobre una región de todo el reino. Este es Herodes Antipas, que es hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que había enviado a matar a los niños para la época del nacimiento de Jesús. Herodes Antipas, como les dije, en realidad no era rey. Este es un título que se le da acá en el Evangelio de Marcos porque era la forma popular en que se referían a él en el pueblo. Su título era tetrarca sobre Galilea y Perea y estuvo en ese cargo por 35 años. Ahora vamos a ver nada más aquí a manera de paréntesis. Vean cómo comienza este pasaje que acabamos de leer en el versículo 14. Dice que Herodes oyó acerca de la fama de Jesús. Oyó el rey Herodes, dice, la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis para decir qué interesante esto, ¿verdad? Porque lo que Herodes escucha es la fama de Jesús. Ya el nombre de Jesús se empezaba a ser notorio. Qué bonito también ver que las personas que estaban de alguna u otra forma difundiendo, predicando. El nombre del Señor de verdad era con la intención de que quien recibiera la fama de quien fuera predicado fuera Jesús y no recibir la fama de ellos. Entonces Herodes había escuchado el nombre del Señor porque ya se había hecho notorio. Ahí eso nada más lo pongo como un paréntesis porque nunca tenemos que perder de vista de que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro nombre no es el que es importante que crezca, es el nombre de Jesús. Así Herodes ya había escuchado la fama de Jesús. Pero pese a que Herodes oyó de la fama de Jesús, vean que su resocimiento es muy malo. ¿Qué es lo que él cree que está pasando? Él dice, resucitó Juan el Bautista, el que yo decapité. Empieza esa conciencia, ¿verdad? A remorderle y dice, este es el que yo decapité. Según vemos en el versículo 16, él lo que afirma es, este es Juan el que yo decapité que ha resucitado de los muertos. Es aquí donde el evangelista empieza a relatar por qué Herodes había cometido un hecho tan terrible. Yo sé que todos conocen la historia, pero vean que nada más vamos a ubicarnos contextualmente qué es lo que está pasando. ¿Por qué Juan el Bautista había sido encarcelado? Y es ahí donde entra nuestro versículo de memorización. Lo habían encarcelado precisamente porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Hoy en la mañana el pastor Alexander, cuando nos hablaba acerca de los proverbios, nos decía de las facultades de un gobernante. O sea, no es como ahora, no fue que a Juan el Bautista lo llamaron y lo sometieron a un juicio, ¿verdad?, para ver si era culpable de lo que estaba sucediendo, sino que simplemente lo meten a la cárcel y todos conocemos el desenlace de esa historia. Es decapitado. Todo por instigación de Herodías, la mujer de Herodes. Pero entonces, ¿quién era esta Herodías? ¿Por qué Juan el Bautista denuncia? A viva voz, exhortando al gobernante, diciéndole que no le es lícito tener a Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Herodías, yo sé que aquí se puede hacer un enredo porque es tan terrible la relación que se da en este matrimonio, que se puede perder uno de quién está casado con quién, ¿verdad? Pero Herodías, la esposa de Herodes, era hija de un señor que se llamaba Aristóbulo. Aristóbulo era hijo de Herodes el Grande. Entonces, vean que Herodías está casada con un tío de ella. Dice que Herodías es la hija de Aristóbulo, que es otro hijo de Herodes el Grande, o sea que Herodías era sobrina de Herodes Antipas. O sea, recordemos, Herodes el Grande es el papá de Herodes Antipas. Herodías es la esposa de Herodes Antipas. Entonces, Herodías está casada con su tío, a este momento. Pero resulta que Herodías, antes de estar casada con Herodes Antipas, estuvo casada con Felipe, otro hijo de Herodes el Grande. O sea, estaba casada con otro tío de ella también. Con este tío tuvo una hija. La Biblia no nos dice el nombre de esa hija, pero Josefo sí nos dice que se llamaba Salomé. Entonces, ahí yo sé que algunos han visto películas también y ven ahí a Salomé. Herodías, aparentemente buscando una mejor posición social, deja a su esposo Felipe y comienza una unión adúltera con Herodes Antipas, quien también, ya les dije, era su tío. Para poder casarse, estos amantes ilícitos lo que hacen es separarse de sus respectivos cónyuges. Herodías se separa de Felipe, que es el hijo de Herodes el Grande, y Herodes Antipas se separa de la hija de Artas, que es el rey de los árabes navateos. Esto casi causa un conflicto regional, porque despreció a la hija de este rey de los árabes navateos. Entonces, no pierdan de vista algo durante la predicación. Después de todo este enredo que ellos tienen, ellos se casaron. Herodes Antipas y Herodías estaban casados. Entonces, si ya estaban casados, si las leyes del lugar les permitían casarse, después de que hicieron estos divorcios y se casaron entre ellos y todo, si ya estaban casados, ¿por qué Juan el Bautista exhorta al tetrarca, diciéndole, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano? ¿Por qué lo hace? Dirían unos, ¿por qué se comió ese problema? Que a la postre le va a costar su vida, porque Herodías no soportaba estar escuchando la exhortación. Ella insta a su esposo a que metan a Juan a la cárcel y efectivamente ahí lo meten a la cárcel, pese a que el pasaje nos dice que Herodes Antipas de buena gana lo escuchaba. Pero Herodías influye en él, lo meten en la cárcel y termina decapitado. Pero Juan le dice, no te es lícito. Aquí es donde vamos a entrar a la parte del mensaje que qué significa que no fuera lícito. ¿Qué es algo que no es lícito? Debemos tener claro qué significa que algo sea lícito. Algo lícito es aquello que se encuentra autorizado o que es tolerado por las normas vigentes. Por eso cuando ustedes oyen en las noticias que dice que fulanito de tal cometió un ilícito, es que cometió un hecho que es en contra de la ley. Eso por eso es que eso significa ilicitud. Entonces aquí es donde me sirve muchísimo que veamos por qué nuestra confesión de fe utiliza este versículo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, para justificar el párrafo cuarto del capítulo 25 que trata del matrimonio. Le voy a leer el párrafo, dice así. El matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra, ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes de tal manera que estas personas puedan vivir juntas como marido y mujer. Vea que este pasaje es perfecto para justificar eso. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando de que una situación no permitida por la palabra de Dios no puede llegar a justificarse por las leyes humanas. No puede llegar a justificarse ni siquiera si las personas están de acuerdo en que eso sea lícito entre ellos. Herodes y Herodías estaban casados, pero a la luz de la palabra del Señor se había cometido un ilícito. Y Juan era consciente de eso y apreciaba esa valiosa y esa preciosa institución que Dios había fundado como el matrimonio y que estaba siendo pisoteada de esa forma con esa relación incestuosa de Herodes y Herodías. Ahora, ¿en qué consistía el ilícito? Vamos a ir a Levítico capítulo 18, Levítico 18, versículos 1 al 4. Levítico 18, 1 al 4, nos va a decir lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová. Aquí el Señor les hace una advertencia, ustedes no van a ser como hacen esas naciones, ustedes no van a regirse por esos estatutos, ustedes van a seguir mis ordenanzas. Y una de esas ordenanzas está en el versículo 16 del capítulo 18, dice, Descubrir la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Descubrir la desnudez es un eufemismo, o sea, es una forma de referirse a la relación sexual, la cual también se explica acá en Levítico 20, 21 y dice, Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Felipe, el exesposo, digámoslo así, de los días, estaba vivo. Si Felipe hubiese muerto no hubiera habido problema. Tenemos casos en la Biblia donde si había habido un matrimonio entre hermanos, entre una mujer y un hombre, y este fallecía y no había dejado descendencia, su hermano se casaba con ella y le procuraba una descendencia al hermano fallecido. El problema no era haberse casado con la mujer de su hermano, es que su hermano estaba vivo. Herodes Antipas tomó por mujer a la esposa de su hermano Felipe. Y solo para poner todavía peor la historia, si uno sigue leyendo qué pasó después con Salomé, se casó con Felipe el Tetrarca, quien también era hijo de Felipe el Grande, o sea, se casó con el tío abuelo. Entonces, vean que el pecado es una bola de nieve, ¿verdad? Va generando más pecado cada vez. Este hombre estaba cometiendo una infracción a la ley de Dios al llamar matrimonio a una unión con su sobrina y exesposa de su hermano. Entonces, ya ahora que vamos entendiendo que las reglas de qué es un matrimonio están fijadas, entonces, ¿cómo debemos entender el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Porque Herodes Antipas y Herodías sí estaban casados, de conformidad con las leyes del lugar, pero no de conformidad con la palabra del Señor. ¿Qué es un matrimonio? Antes de entrar a definirlo propiamente como tal, quiero hacer aquí un paréntesis para ver dónde se origina el matrimonio. Y en este dónde se origina, quiero presentarles la teoría que estudiosos han dicho de cómo se origina por parte del hombre la institución del matrimonio. Esto es casi como estar oyendo una réplica de cuando se habla del Big Bang, ¿verdad? De que la gente dice, ¿verdad? Que todo esto que vemos se originó a partir de una explosión cósmica, ¿verdad? El Big Bang. Había desorden y se explotó y todo se ordenó. Entonces, en la explicación de los académicos, de cómo se origina el matrimonio, se dan tres etapas. Una etapa llamada la promiscuidad, otra etapa llamada el matriarcado, y la última el patriarcado. No puedo profundizar muchísimo en esto, pero nada más sepamos que la etapa de la promiscuidad la definen como un momento donde los hombres, los seres humanos vivían en hordas primitivas. Imagínense ahí los cavernícolas, ¿verdad? Todos en hordas primitivas, en la que los hombres eran rudos, egoístas, feroces, prácticamente unas fieras luchando por las mujeres, a las cuales raptaban y vivían de una promiscuidad absoluta. Esto es la etapa primera, no se confundan que es la etapa actual, ¿verdad? Entonces, vivían en esos desórdenes, pero entonces el hombre ve el desorden en que está y analiza, no podemos seguir así. O sea, no nos está funcionando esta forma de vivir. Entonces, el hombre toma la decisión de que ahora ya no se va a regir por esas hordas primitivas, en esa promiscuidad, y entonces se ordena pensando en el matriarcado. ¿El matriarcado por qué? Porque la maternidad siempre es cierta. ¿Qué significa que la maternidad siempre es cierta? Cuando no teníamos los avances del ADN como los tenemos hoy en día, la forma, digamos, de poder saber si un padre era realmente el papá de un niño, era a través de ciertos marcadores genéticos, pero no tan avanzados como el ADN, de ver si el papá visitaba normalmente a ese niño, ¿verdad? Si existía alguna relación, pero no era tan fácil. En cambio, la maternidad siempre es probada, ¿verdad? Siempre se va a saber quién es la madre de un hijo. Entonces, los académicos dicen que esa fue la forma en que se ordenaron las familias, entonces, a través del matriarcado. Entonces, las mujeres eran las que ejercían el poder de decidir a quiénes daban descendencia y a quiénes no. Pero en algún momento de la historia, derrocan a la maternidad, ¿verdad?, el matriarcado, y son los hombres los que se apoderan del dominio, digámoslo así, y se da el orden patriarcal que tenemos hoy en día. Entonces, vean que esa es la explicación, ¿verdad?, de cómo surge el matrimonio vista desde el punto de vista académico, lo cual es totalmente absurdo. ¿Y por qué dije que casi… porque vean que lo que estamos describiendo, de lo que supuestamente ocurría con las orlas primitivas, es el carácter de mucha gente hoy en día. Lo que Dios creó, de una forma, más bien el hombre se ha encargado de irlo destruyendo y distorsionando. El hombre, el corazón del hombre no tiene un desorden y lo va componiendo, ¿verdad? No tiene algo como las orgías y todo esto que lo narra aquí y va pensando en hacerlo algo mejor hasta llegar a culminar en el matrimonio. Romanos 1, 21 al 22 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Nosotros los creyentes entendemos que el matrimonio es una relación exclusiva en la cual un hombre y una mujer se comprometen entre sí y ante Dios en un acto de por vida y basados en este solemne voto se convierten físicamente en una sola carne. Pero también estamos seguros de que la idea de este pacto de unión exclusiva no surge del corazón del hombre. Del corazón del hombre no puede venir algo así. Su origen es totalmente divino. Y entonces, si decimos que es totalmente divino, ¿dónde se origina? ¿Dónde nos dice la palabra de Dios que se origina? Esa institución preciosa que es el matrimonio. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 18 al 25. Dice así. Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vemos como luego de que Adán terminó esa tarea que Dios le había encomendado de dar nombre a todos los animales, se da cuenta de algo. Él no tiene ayuda idónea. Dios permite que Adán pase por ese proceso para hacerle ver que él no tiene esa ayuda idónea. Todos los animales tenían su pareja, pero Adán no. Dios le hace ver su necesidad a Adán, lo hace caer en un sueño profundo y crea a la mujer. Pero vean lo hermoso de este pasaje que muchas veces se puede dejar de pasar por alto. Si ustedes ven lo que acabamos de leer, dice, Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios la trajo a Adán. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto que está pasando aquí? Pues Dios está instituyendo el primer matrimonio. Por eso, y yo estoy así fresquito de que acabo de pasar eso, cuando caminamos hacia el altar con una de nuestras hijas y se la entregamos al novio, ¿qué estamos haciendo? Conmemorando lo que pasó aquí en Edén. Dios trajo a Eva, a Adán. Se la dio al que iba a ser su marido. Por eso los padres pasamos ese duro momento y ahí les, gracias a Dios que tengo la bendición de tres yernos que aman al Señor, pero no quita los nervios, ¿verdad?, cuando va uno en ese pasillo. Pero uno la entrega, conmemorando y dando gracias por ese pasaje como esto, Dios se la trajo a Adán. No fue que Adán me empezó a caminar, mira, me encontré a Eva, qué bien. No, es un plan de Dios. Dios tenía planificado esto y vamos a ver para qué más adelante en esta predicación. Vamos a ver cuál es la intención de Dios con la institución de esto que está sucediendo acá. Pero esto que Dios creó, Él lo iba a crear y lo iba a defender y lo iba a proteger bajo normas que iba a establecer acá en la palabra del Señor. El Señor en su infinita sabiduría creó a la mujer y se la trajo y se la entregó al varón como ayuda, estableciendo así el matrimonio y el mandato que ha sido replicado a lo largo de la palabra del Señor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios crea entonces al hombre y a la mujer con el fin de que sean, se unan en matrimonio y puedan cumplir las órdenes de Dios que se dan en Génesis 1.28 que son y los bendijo Dios y les dijo fructificadas y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla y señorías en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es el propósito por el cual crea al Señor en esto con miras a algo que vamos a estar viendo de seguido. Ya que vimos el contexto histórico en el que se da la reprensión, ya que entendemos en qué consistió la ilicitud de parte de Herodes Antipas, ya que entendemos quién es el autor del matrimonio, ahora pasemos a entender qué significa el matrimonio, qué significado tiene esta unión que está creando el Señor acá en este momento. La respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 versículos 21 al 33. Efesios 5 21 al 33 nos dice lo siguiente Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. El apóstol está citando las palabras de Génesis 2 vean que aquí dice por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre ¿Dónde se había dicho esto? En Edén. En el contexto de cuando el Señor está fundando ese primer matrimonio y aquí Pablo nos está hablando del matrimonio Pablo está diciendo esto es de lo que se está hablando ese es el mismo propósito de aquello que se estableció en Génesis aquí está dando ciertas pautas de cómo debe conducirse el matrimonio cristiano pero vean que en el versículo 32 el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice algo dice grande es este misterio acaba de darnos una serie de instrucciones de los roles dentro del matrimonio y dice Pablo grande es este misterio pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia al indicar que es un misterio no quiere decir que el matrimonio sea algo extraño o que no podamos entender la profundidad de su significado lo que este pasaje nos enseña es que el significado de la institución del matrimonio por parte de Dios fue aclarado está siendo develado muchos no entendieron claramente a qué se refería o a qué apuntaba ese matrimonio desde el momento en que el Señor lo instituyó en Edén pero Pablo nos está dando aquí una luz el matrimonio había sido creado por Dios desde antes de la caída del hombre para ilustrar la relación de Cristo y de su iglesia ese es el propósito del matrimonio ilustrar la relación de Cristo y de su iglesia todo lo que la Biblia nos enseña apunta a Cristo vemos Salmos Cristo vemos las historias de los profetas apuntando a Cristo este pasaje que recién leímos nos deja claro que Dios quien desde el principio sabía que enviaría a su hijo para salvarnos de nuestro pecado diseñó el matrimonio para preparar al mundo para el evangelio de Jesucristo es decir el matrimonio es una ilustración del plan redentor de Dios es una ilustración del evangelio las buenas noticias para el mundo pecador claramente se desprende de la palabra del Señor que cada uno de los miembros del matrimonio tiene un rol según lo que acabamos de ver encomendado por Dios desde la creación a partir de esos roles debemos actuar cada uno de los miembros el hombre y la mujer para qué para representar lo mejor posible la relación entre Cristo y la iglesia nuestros matrimonios a la luz de la palabra de Dios tienen que ser una representación de la relación entre Cristo y la iglesia el hombre debe ser la cabeza del hogar así como Cristo es la cabeza de la iglesia la mujer debe estar sujeta al marido así como la iglesia está sujeta a Cristo el hombre debe amar a su mujer así como Cristo ama a su iglesia y hasta entregó su vida por ella si hoy varones no estamos amando a nuestras mujeres a este nivel de que estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por ella estamos pecando hermanas si no está sujeta a su marido estamos pecando estos roles fueron dejados en la palabra del Señor para representar la relación de Cristo y su iglesia por eso no cualquier cosa puede ser llamada matrimonio por eso no todo lo que al hombre se le ocurra que es matrimonio es matrimonio matrimonio será lo que Dios dijo que es matrimonio y eso es lo que Juan estaba defendiendo con esa exhortación usted puede decir que está casado ante la ley pero no le es lícito tener la mujer de su hermano ambos deben ser una sola carne así como la iglesia es parte del cuerpo de Cristo que glorioso ahora hablábamos de las bodas del cordero en este himno que bonito cuando logremos entender de verdad lo que dice Apocalipsis 19 9 y dice y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero que ilustración más linda de cuando el Señor ya esté en unión con su iglesia en este mismo púlpito fuimos exhortados tiempo atrás con la predicación del libro de Hebreos espero que todos tengamos fresquito de eso y si no los invito a que busquen la serie muy buena serie y cuando llegamos al capítulo 13 de Hebreos fuimos exhortados acerca del matrimonio también Hebreos 13 4 que nos dice honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios nuestro duro corazón verdad y por eso oraba y le pido al Señor que de verdad nos quite de nuestras mentes de que hoy están hablando del matrimonio y como yo soy soltero esto no es no es para mí bonito aquí paso un rato pero hoy yo estoy soltero esto no es un mensaje para mi vida no cuando fuimos exhortados acá y cuando se nos explicó el contexto en el que fue dicho este versículo se nos dijo que la sociedad en la que se desenvolvía la iglesia que fue receptora de esa carta de Hebreos era una sociedad que menospreciaba el matrimonio una sociedad en la que el divorcio se podía dar por cualquier circunstancia era un mero trato un mero contrato que hoy es y mañana puede eliminarse prácticamente lo que vivimos hoy en día cuando yo iniciaba mis estudios del derecho el matrimonio tenía que pasar cierto plazo para que pudiera pensarse en un divorcio ya hoy en día no las parejas se casan y si quieren a los días ya están divorciándose hay un menosprecio total por la institución del matrimonio y eso está ocurriendo en la sociedad donde receptora de la carta de los Hebreos que es un sermón más que una carta entonces la exhortación que se hace es a la iglesia es a todos que tengan que sea honroso el matrimonio dice honroso sean todos el matrimonio tanto en casados como en solteros el matrimonio es algo que se tiene que tener en mucha honra esa palabra honroso que se usó ahí es la misma palabra que en otros versículos se usa como precioso como cuando nos dice que si sobre edificamos oro plata piedras preciosas ese preciosas es ese mismo término el matrimonio es algo precioso ¿por qué? porque fue hecho por el Señor es obra del Señor cuando el Señor le da el mandato a esta iglesia no sólo se lo está diciendo a casados sino que se lo está diciendo a toda la iglesia solteros casados deben tener el matrimonio como algo honroso es decir algo valioso precioso de alta estima porque es un regalo de Dios para la humanidad entonces ¿cómo podemos aplicar todo esto que hemos visto? ¿cómo podemos aplicar esta exhortación que le está haciendo o que le hizo Juan el Bautista a Herodes a nuestros días? el hermano Alexander hace unos domingos trajo unas tristes cifras de cómo ha avanzado el divorcio en nuestra sociedad yo me encontré otras cifras con otro acto que es también menosprecio al matrimonio y es el acto de la unión libre ustedes saben que en nuestro país la unión libre es legal es más hay legislación que tutela la unión libre pero estamos ante un caso que igual nuestra legislación establece algo que es contrario a la palabra del Señor sólo para que ustedes sepan las cifras vean este es un estudio que había hecho una periodista de nombre Hazel Fallas este estudio lo hizo ella en el 2017 y es acerca de las uniones de hecho dice que hasta 1984 si usted tomaba 100 parejas de estudio como muestra de estudio de esas 100 parejas 17 vivían en unión libre ya para el 2016 usted agarraba 100 parejas como muestra de estudio y ahora 33 vivían en unión libre vean que se duplicó en cuestión de un pequeño tiempo y yo sé que si sacáramos estadísticas para hoy 2019 estaría mucho más alto ese número de la unión libre ¿qué es la unión libre? para los niños es gente que quiere cohabitar como si fueran un matrimonio sin ser un matrimonio si le unamos a eso el hecho de que ya estamos prontos a que ya van a estar permitidas las uniones de personas del mismo sexo ya eso es irreversible la sala constitucional dijo que era un derecho entonces ya se va a dar en nuestro país lo que hasta hace poco veíamos como algo que sucedía en otros lugares pero no aquí si le sumamos el tema de las uniones libres si le tomamos si le sumamos el hecho de como el sexo ha sido visto como algo recreativo y como un derecho de las personas de ejercerlo con quien quiera cuando quiera vemos como se está menospreciando cada día más la institución del matrimonio mi anhelo es que podamos entender por qué Juan el Bautista denunció con tanto fervor el quebrantamiento y la burla hacia una institución dada por Dios al punto de perder la vida por eso vivimos en una sociedad en la que el matrimonio es un impedimento la gente la ve como un impedimento para la autorrealización y que cuando se da es un arreglo entre dos personas que se puede deshacer cuando ellos lo quieren conversaba hace un tiempo con mi mamá y ella me decía como su mamá mi abuela que ya descansa en paz le decía no quiero la palabra divorcio en mi hogar para estos viejitos inclusive no siendo conocedores del evangelio en una forma correcta era impensable el divorcio hoy en día es algo cotidiano como podemos tener como podemos tener un sentimiento de honra hacia el matrimonio acá en el contexto de la iglesia que podemos hacer acá en iglesia bautista reformada a los lagos para que el matrimonio sea honroso dentro de nosotros les tengo algunas sugerencias y algunas aplicaciones de como podemos hacer eso primero estimándolo como una institución creada determinada e ilustrada por Dios nosotros no tenemos el derecho de cambiarla ni redefinirla sino que tenemos que argumentar en contra de los que quieren hacer eso hoy también fuimos exhortados en la mañana acerca de que hay formas sabias de ejercer esa esa argumentación no pelearnos en redes sociales y esas cosas como decía el pastor Alexander pero que es lo que esta iglesia va a hacer que desde este púlpito se respete siempre que el matrimonio es una institución creada por Dios y que nunca se llega a predicar algo que vaya en contra de lo que el señor instituyó en su palabra como más podemos hacer que el matrimonio sea honroso entre nosotros estimulando el matrimonio bíblico entre creyentes es bueno el matrimonio es algo precioso que el señor dejó pero que es el fenómeno que se está dando hoy en día también fuimos exhortados cuando se nos explicó el libro de los hebreos se está dando un fenómeno espantoso que es el celibato voluntario cada vez la edad en que el hombre principalmente y digo hombre porque es el que tiene que tomar la iniciativa está aumentando la edad en que busca el matrimonio en que se empieza a interesar por el matrimonio primero quiere viajar primero quiere tener carro primero quiere vamos a ver si ya para cuando me case yo quiero tener casa quiero haber conocido varios países primero y va y va y va como decimos aquí tirando la pelota para adelante cada vez más un día me pasaron una de estos que llaman memes y había uno diciendo ya estoy listo para casarme y pone un hombre de 84 años que ya tenía casa carro todo 84 años entonces que pasa con eso estamos cayendo también hoy por la misericordia de Dios fuimos exhortados por parte de nuestro pastor Eduardo la gente está poniendo la mira en las cosas de este mundo pueden preguntarle a varios de los matrimonios viejos que estamos en esta iglesia con que comenzamos cuando comenzamos el matrimonio pero que bonito haber comenzado juntos y haber caminado juntos en ese proyecto que el señor nos dio es ser falto de fe pensar que usted tiene que tenerlo todo listo para casarse eso es imposible también porque usted nunca va a estar totalmente listo tiene que confiar en el señor tenemos que amar el matrimonio es una institución creada por Dios le estamos creyendo más al mundo que creerle a Dios eso no puede ser es pecado nos estamos comiendo los argumentos de este mundo estamos creyendo más en el mundo que Dios y eso no puede ser como más podemos tener matrimonios honrosos aquí en la iglesia que sigamos predicando la honra a esta institución creada por Dios cumpliendo nuestros matrimonios los roles que Dios dejó que dice este mundo como se le ocurre que la mujer se va a sujetar al marido es lo que lo que el señor dejó pero también esa mujer va a estar sujeta a un marido que la va a amar como Cristo amó a la iglesia pero entonces que pasa entonces si esta mujer no quiere estar sujeta porque su marido resulta que no la ama como Cristo amó a la iglesia entonces estamos fallando no estamos cumpliendo el rol muchas veces los hombres nos gusta verdad que bonito ahí predique bastante de que la mujer tiene que estar sujeta al marido pero hey hombres tenemos que amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia es así de sacrificial el amor por su esposa o es usted tosco y le habla feo y no le dice gracias cuando le hizo algo rico la gente de afuera tiene que decir porque ellos viven un matrimonio así que bonito que bonito que diferente pero si ven matrimonios iguales a lo que hay allá afuera debemos también luchar contra la inmoralidad sexual tanto los casados como los solteros y aquí quiero que quede claro tenemos el matrimonio como algo honroso no solo los los casados los solteros también tienen que tener el matrimonio como algo honroso y entender que el sexo fue dejado por el Señor como un regalo precioso que se da en el contexto del matrimonio únicamente cualquier experiencia sexual fuera del matrimonio es atentar contra la institución divina debemos ser entendidos de la voluntad de Dios y huir de las tentaciones sexuales como lo hizo José ante la esposa de Potifar José no tenía que trabajar en nada ahí ya la esposa de Potifar le estaba diciendo quiero estar contigo y estaban solos y que hace José huye huye de ahí estaba soltero tal y como lo dice la palabra del Señor en primera de Corintios 6 18 y 19 huir de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros la estrategia de Satanás sigue siendo la misma desde el principio es lo mismo que lo que Satanás hizo en Edén es lo mismo que está haciendo ahora es cuestionar y tergiversar lo que Dios ha establecido tal y como lo hizo en Edén con Eva al decirle con que Dios ha dicho con que Dios ha dicho que eso es el matrimonio no yo tengo esto es mejor para que complicarse con tanto papel usted puede vivir en unión libre es lo mismo para que relaciones exclusivas en la variedad es algo más bonito porque un hombre y una mujer mejor un par de hombres o un par de mujeres o un hombre y un holograma como pasó en un país ya que un hombre se casó con un holograma o con un árbol o consigo mismo un hombre se casó consigo mismo también ya no sé hasta dónde va a llegar el tema este de cómo se redefine el matrimonio el ser humano sigue avanzando en su afán de demostrar que Dios se equivocó y que sus necios razonamientos son una mejor opción es por eso por lo que la iglesia debe seguir proclamando que el matrimonio fue sabiamente creado por Dios como una relación exclusiva entre un hombre y una mujer los cuales se comprometen entre sí y ante Dios en un pacto de por vida y basados en este solemne voto se convierten físicamente en una sola carne todo esto para preparar al mundo para el evangelio de Jesucristo finalizo diciendo lo siguiente al matrimonio al igual que a toda la creación le aplica lo dicho en primera de Pedro 4.11 dice para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén vamos a orar Padre bendito Señor danos sabiduría Padre danos fortaleza para honrar el matrimonio Señor es creación tuya no es invención del hombre ayúdanos a entender y a proclamar que ahí se está viendo la relación entre Cristo y la iglesia también que nuestros matrimonios aquí en la iglesia bautista reformada los lagos reflejen que son matrimonios cristianos Señor que han entendido lo precioso que es esta institución creada por ti pero Señor da fortaleza a los solteros también que puedan amar la institución del matrimonio no huir de ella Señor sino valorar la creación tuya Señor que la honra y la gloria sean siempre para tu nombre Padre y que nunca nos desviemos Señor de poder proclamar la verdad tal cual está en tu palabra que la honra y la gloria sean siempre Amén